Padilla aseguró que la actual situación económica del país ha obligado a millones de venezolanos sin un empleo fijo a crear proyectos de emprendimiento independiente que le generen un ingreso monetario. En Venezuela hay 6 millones de personas que trabajan por su cuenta o en pequeños grupos de unidades económicas, muchos de ellos informales, pero con una gran vocación de emprender. Hemos tenido la gran ocasión de poder estar aquí en Fede Cámaras, en la Cámara de Comercio, compartiendo la importancia que tiene la aproximación entre entidades del nivel, del prestigio de las cámaras de comercio y estos emprendedores que están organizándose en torno a nuestra asociación. Informó que en la entidad hay 5 instrumentos gremiales que agrupa quienes se dedican a prestar servicios como peluquería, construcción, venta de ropa, entre otros. De manera que lo que tratamos es de aproximar el emprendimiento, la economía privada, popular, digamos así, también a sus relaciones con las cámaras y también con los poderes públicos, para que mejoren las legislaciones, para que mejoren las ordenanzas, para que faciliten que la gente vaya del rebusque al emprendimiento, digamos así, del emprendimiento a la empresarialidad, si ello fuera posible, para nutrir de tejido empresarial renovado al país y darle empleo o inventar su propio empleo que no lo tiene. El director general de Atraen manifestó que durante este 2015 se han reunido con las cámaras de comerciantes que existen en Venezuela para intercambiar ideas y concretar acuerdos en beneficio de los emprendedores y empresarios.